El enemigo ha tomado E. Bravo asegurado. Hemos perdido Delta. RCX de enemigo detectado. Tomamos eco. Atención. Avión espía hostil situado encima. Eco controlado. Aseguramos C. Charly controlado. Avión espía enemigo en camino. Perdemos C. El enemigo ha tomado Charly. Perfecto. Spetsnaz. Lleváis la delantera. Hemos perdido Eco. Ataque inminente de artillería detectado. Aseguramos Delta. Ataque de artillería en camino. Tomamos Charly. Ataque inminente de artillería detectado. El enemigo ha destruido tu torreta Fertinela. Atención. Fertinela. Atención. Fertinela. 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 Gracias por ver el video.